Una de las colonias más antiguas de nuestra ciudad es la Popular, con más de 50 años de haber sido fundada. Ubicada sobre la avenida Roberto Guerra, ha sido una colonia icónica en Matamoros, sin embargo, hoy luce abandonada, las calles deterioradas, y lo que hace años fue uno de los tianguis más famosos de Matamoros, hoy en día está a punto de desaparecer. Don Nicolás de la Cruz, habitante del Callejón 11, hizo expresa la invitación a la población en general para que le diera vida a este tianguis, y también hace un llamado a los regidores para que visiten y vean la situación de las calles de esta colonia. Hace unos años ya vendiendo ahí mis tacos, ahí en el tianguis de la Popular. ¿Pero ahorita ya...? Sigo vendiendo, ahorita sigo trabajando ahí, pero ya no es un tianguis como antes, que venía mucha gente de fuera, de aquí de Matamoros, venían a surtir ropa, venían a la frutería, zapatos, ropa para los niños, pero ahorita ya no viene mucha gente. Ya tiene más o menos como unos 8 a 10 años que el tianguis se fue acabando. Gente se fue para allá, para la colonia Juárez, a la orilla del canal, y ya aquí quedamos muy pocos aquí en el tianguis de la Popular. Pues ya tengo 28 años trabajando en ese tianguis, y pues quiero hacerle invitación a la gente, señoras, señoras, que quieran venir al tianguis a vender su ropita, ya ves que a veces va quedando ropa usada, o zapatos, o herramientas, o algo. Bueno, quieran venir a vender al tianguis, hay mucho lugar para que vengan a vender aquí al tianguis de la Popular. Les pedimos a los regidores, vea, que le echen una vueltecita al Callejón 11, ya que salen los niños, limpio los zapatitos, sus calcetitas, su uniforme, vea, y se ensucian los zapatitos, van a la escuela, pues ya, zapatitos sucios. Algún regidor que quiera, quería echarle un vistazo al Callejón 11, para que chequen, para que vean, vea, pues ya ve que también las señoras, señores adultos, ya grandes, ancianos, que quieran salir en su silla de rueda, y pues no pueden salir, a veces están muy feos las calles. Sí que trasciende, y que pues vengan a ver, que porque nuestros hijos batallamos bastante, y que sean considerados, de que si ustedes tienen una buena parte, una buena zona donde vivir, pues vengan a echarse una vuelta, que nosotros no. Bueno, este reportaje, hombre, que no se vaya en vano, que algún regidor, regidora que no esté escuchando, que se echa una vueltecita, ahí me localizo a mí en el Tianguis, no hay pierde, ahí en el Tianguis, área 45 de la Popular.